Ahora les contamos que más de 170.000 emergencias se reportaron a nivel nacional durante este feriado por el Día de los Difuntos. Según las autoridades, existe una disminución del 3% en relación al mismo periodo del 2018. 178.354 emergencias se reportaron y atendieron en todo el país durante estos cuatro días de azueto por el feriado de difuntos y fiestas de Cuenca. Una cifra menor a la registrada en el mismo periodo del 2018, asegura el director del ECU 911, Juan Zapata. Si comparamos con el mismo feriado del año 2018, que tuvimos 183.158, tenemos la grata noticia de decirles que hemos reducido el 3% en emergencias en este feriado. Emergencias que van desde seguridad ciudadana, gestión sanitaria, tránsito, movilidad y atención a riesgos. En este marco, la Policía Nacional detalló que se contabilizaron 26 homicidios intencionales, de los cuales 22 son hombres y 4 mujeres. 7 ocurrieron en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, 5 en el Distrito Metropolitano de Quito, 4 en Los Ríos, 3 en Sucumbíos, 2 en Esmeraldas, 2 en Manaví, 1 en Santo Domingo de los Áchilas, total 26. Carla Arellano, subdirectora de la Agencia Nacional de Tránsito, indicó que dentro del Servicio de Transporte Público Inter e Intraprovincial, se detectó 3.331 excesos de velocidad en buses, además de 271 unidades que incumplieron las normas, por lo cual fueron impedidas de salir de las terminales terrestres. Registramos cero pasajeros fallecidos en transporte público, manteniendo los resultados obtenidos durante el feriado 2019, es decir, hemos reducido un total de 70% de fallecidos en transporte público. Dentro de estas cifras, en el ámbito de seguridad en Quito, las emergencias se redujeron en un 11% en relación al año anterior. Al año anterior hubieron 27 emergencias atendidas y este año se redujo a 24, fue un solo herido, que creo que también es un mérito. En temas de tránsito y siniestralidad, estos se redujeron considerablemente. Tenemos 50 siniestros de tránsito, 21 heridos que están en casa de salud y 4 fallecidos. Es decir, en relación con el año 2018, el número de siniestros de tránsito disminuyó un 56%, de heridos un 55.3% y de fallecidos un 33%. En Quito informó, Adriana Rujas.